Y en todas las culturas, soplar es dar vida. Porque la realidad es que nosotros, como sociedad, tratando de acorralar las músicas autóctonas para que tengan un nombre de música folclórica, por ejemplo, encajonando nuestras músicas, lo único que hacemos es desvirtuar, en verdad, para lo que estas músicas estuvieron hechas. Para mí, las músicas son instantes de privilegio, en la cual yo puedo expresar sin ninguna contención. Evidentemente que tú, con esto que estás haciendo, de venir con tus propios medios a grabar todo este cuento, y a ponerlo después a disposición de la gente, es por tu entrega. Pero esto no va a tener nunca una resonancia en las esferas donde se mueve, entre comillas, la cultura oficial. El arte es algo que está dormido siempre, pero cuando aparece es para revertir justamente a los dormidos y aparecer con una fuerza que te permite ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!